El fantasma errante En ese tiempo toda la casa era de madera Porque mi papá tenía poquito que había conseguido el terreno Y pues con tal de ya no seguir rentando Hizo unos cuartos pero con madera Porque al final les carpintaron Y este... Para esto pues ya él siempre ha tenido la costumbre de que Ya en la tarde cuando ya está descansando Así que ya se bañó, ya se nota Y ya nada más se dedica como a descansar Antes de irse a dormir se le sacaba Bueno ahorita él está en Estados Unidos Pero pues cuando estaba aquí siempre sacaba así ya al patio una silla Y la recargaba así en no sé en alguna pared Quedaba así como apoyada solo en dos patas de la silla Como un poquito hacia atrás Y ahí se quedaban así descansando él Y en una ocasión este... Pues si nos dijo que... Yo lo vi que estaba así como muy atento en el cielo Y yo tenía como 12, 13 años también en el mismo tiempo Tenía yo y... Yo andaba jugando con mis hermanos Pero pues de repente lo vi que estaba él como muy atento así para el cielo Como... No sé que... Como si estuviera viendo algo Pero pues... Como queriéndole ayer forma No sé... Y en esto pues me habla y... Yo pasé por ahí y me habla y me dice Oye ven... Juan José Y le digo ¿Qué pasó? Y ya me pregunta... ¿Qué es eso que se ve allá en el cielo? Y para esto el cielo estaba como... De esas veces que las nubes están así como... Que parece como si fueran surcos de... 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 Como los surcos que hacen para sembrar Uh-huh Pero así están las nubes y... Pues estaba todo el cielo cubierto así de nubes pero... O sea no estaban como muy gruesos Eran más como surcos Y se veía todavía pues hacia arriba la luna y todo Pero la luna... Para atrás también era luna llena Y... Pues con la luna llena y las nubes así pues el cielo se veía súper iluminado Se veía muy iluminado y... Y... Se veía bonito ¿no? Pero pues cuando... Lo que me preguntaba él era que... Cuando yo volteé así a ver lo que él me señalaba... Justo arriba del... Pues iba como por arriba de las nubes Porque era... O sea se veía que iba... Se veía que las nubes estaban por debajo de eso que iba pasando pero... Le daba la luz así de la luna y se veía... Pues muy claro que iba ahí algo... Volando pero... Pues yo me... Yo quiero repensar que era algo muy... Muy grande ¿no? Porque pues... Para verse arriba de las nubes y... Nosotros todavía le dábamos forma... Tenía forma así como... Como de un murciélago... Ajá Se veían las alas así grandísimas y se veía... Todavía que... Las alas eran como de un murciélago pero... Tenía cuerpo como de una mujer también... Se veía el cuerpo que era como de una mujer y... Y... Como con las alas de murciélago y todavía se veía... ¿Qué es esto? Tenía como cola... Se distinguía... Yo sí... Yo... Yo siempre he tenido así pues buena visión aunque... Este... Ahorita ya... Actualmente estoy ciego de un ojo pero siempre tuve buena visión y... Y ahorita todavía... Nada más que pues con un solo ojo... Y este... Pues ahí yo sí alcanzaba a distinguir así perfectamente que era... Y también ya después llegó mi hermano y también él... Se puso a ver y... Ahí estábamos bien maravillados porque pues... Este... Sí, sí... Tenía que ver como una mujer con murciélago... Con alas de murciélago pero pues así sobre arriba de las nubes... Y pues al ir arriba se veía casi del vuelo de... Pues de la luna hasta... Se veía que estaba grandísimo así que iba allá arriba... Quién sabe qué habrá sido... Sí, esa reflexión que haces del tamaño... Tomando en cuenta la distancia a la que se encontraba... Y para que ustedes lo pudieran distinguir todavía bien... Pues es que era algo enorme... Sí, sí... Se veía... Yo me imagino que era algo grandísimo pero pues pum... O sea no era un avión porque pues... Este... Pues así se distinguía como se le hondeaba la... La cola... Tenía como... Sí como cola así como... Y se veía como que a la hora de ir avanzando con el mismo aire... Como que hondeaba y... ¿Como que aleteaba? Y de repente... ¿Mande? ¿Aleteaba? Sí, así como... Pero como que nada de repente como si fuera planeando así ya... Nada más así como que de repente daba un aleteado... Un alentazo... Y seguía así nada más avanzando lento... Y... Pues de hecho todavía con la misma iluminación de la luna... Se seguía viendo... Aunque ya hubiera pasado exactamente donde estaba la luna... Se seguía viendo más adelante porque le daba la luz así como en... En la parte de arriba... Y se veía que ya iba avanzando... Ya después sí se perdió en lo oscuro pero... Quién sabe qué habrá sido y... Y... Pues... Ya nada más nos quedamos pensándolo... Y pues de hecho ahí en esa casa donde estábamos en ese tiempo... Pues... Seguido, seguido ahí... Se... 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 Estaba... No sé si alguien iluminaba por afuera... Estuviera... Mucha luz y... Y... No... No sale... Ya... Quién sabe qué habrá sido también... Pero... Pues sí... Eso que vimos con mi papá... De hecho mi papá es bien escéptico y él aunque... Vio esa... Vio claramente qué fue... Qué... Qué iba pasando ahí... Y después le preguntábamos... No pues... ¿Qué opinas? Porque cualquier cosilla lo que le comentábamos... Decía... No... Eso no es cierto... Y eso no es cierto... Ajá... Y en esa ocasión qué dijo? Eh... No... Era con lo que... Después lo usábamos como para decirle... A ver qué fue... Qué fue lo que viste ese día... Cuando... De otra... De alguna otra cosa que le platicábamos... Y nos decían... Eh... Eso no es cierto... Y eso no es cierto... Le decíamos... Bueno pues... Entonces a ver... Tú explícanos qué fue lo que viste ese día... Y ya... Como que ya... Ya decía... Pues es que... Ahí no tenía explicación para lo que había visto... Y... Como que ya quise que... En silencio... Pero reconocía que... Que pues... Hay veces que las cosas... Pues uno sí las ve y no sabe qué son... Pero... Sí... Pues por lo que son cristianos... Como que él tenía la idea de que pues... Este... Negar las cosas... O así cosas que pues no son de Dios... Como que él sí sabía que eran... Malas a lo mejor a veces dos o tres cosas que pasaban... Ajá... Pero pues como para... No sé... Como que él tenía la idea de que... Todo lo de Dios sí... Y todo lo que se dijera de lo malo... No... Eso no es cierto... Eso no es cierto... Pero pues... Y ese día que no... Encontró explicación dijo... Pues mejor me quedo calladito... Sí, sí, sí... Ya no... Ahí sí no tuvo ninguna... Ninguna... Nada que decir... Ya nada más nos... Ya nada más se... Pues sí se quedó como él pensando... Pero pues ya... No... Él sí ya nada más nos decía... Después cuando se lo platicamos... Y... Bueno hablábamos de eso... Ya... De repente una que otra vez... Nos llegó a contar alguna... Cosa que le pasó... Y que tampoco tuvo explicación... Pero pues sí él... Es que yo siento que tiene hasta más... Pero no nos quería decir por lo menos... Pero... Sí... Entonces cosillas que llegamos a ver... Igual ya otra ocasión... Y ahora sí ya les cuento algo... De lo que me llegó a pasar a mí... De hecho hay un... Tengo... Tenía hace poquito un... Como una duda porque... Pues como que hace unos dos años... Más o menos... No sé si hasta ahorita... Pero pues... Como que me andé consiguiendo algo... Que se me pegó en algún lado... Pero pues ya se los platicaré... En otra que me dan chance... De contarles algún relato... Ah... Ya sabes que aquí... Siempre tienes chance... Nada más es cuestión de que nos digas... Y por supuesto... Que nos comunicamos contigo... Ah claro... Sí... Muchas gracias... Y muchas felicidades por su programa... Muy buenas noches amigos... Mi nombre es Rafael Rodríguez... Saludos Rafael... Yo soy trailero... De acá de la parte de Jalisco... Guadalajara... Jalisco... Eh... Aquí... Pues tengo... Bastantes... Bastantes anécdotas... Historias... Que me han sucedido... Eh... Tan solo de acordarme... Me pongo chinito... Este... Les quiero platicar... De una de ellas... Ahorita que... Vine a entregar a Lagos de Moreno... En una ocasión... En mis principios... De... De trailero... Les estoy hablando... Más de 10 años... En una ocasión... Yo traía... Un camioncito... Con motor... Motor... Motor chico... Eh... Una burrita... Mejor conocida... En este gremio... Iba yo... De Guadalajara... A... Hacia Lagos de Moreno... Y... Tomando la autopista... Que va... Hacia... Lagos... Hacia Tepa... Eh... Cuando inicia la autopista... Empieza una subida... Muy prolongada... Entonces... Les comento... Como mi trailer... Era un... Un carro chico... Con caja de 53... Pues... Subía... A... Baja velocidad... Entonces... Este... Empecé yo a subir... Eh... Despacio... 50... 60 kilómetros... Si no es que menos... Cuando me doy cuenta... Que... En el acotamiento... De mi lado derecho... Pues... Venían bajando dos personas... Salirme yo acercando a ellas... Este... Vi que eran dos mujeres... Dos muchachas... Muy bien vestidas... Eh... Yo... Eh... Sin afán de otra cosa... Yo me imaginé... Que se habían... Accidentado... O que se habían... Que se habían... Las habían asaltado... No sé... Este... Me... En cuanto las pasé... Prendí mis reverseros... Son las luces... Para... Eh... Para... Para usar hacia atrás... Del remolque... Para en cuanto yo las pasara... Poderme orillar bien... Con mis intermitentes... Y todo... Eh... Las prendí las reverseros... Vi que iban caminando hacia atrás... Hacia el lado opuesto... Donde yo iba... Hacia donde yo iba conduciendo... Este... Me bajo de mi camión... Con mi linterna... Eran como las once de la noche... Doce... Me bajo de mi camión... Con mi linterna... Y voy rápido... Hacia la parte de atrás del remolque... Hacia donde iban ellas caminando... Para ofrecerles mi teléfono... Si ocupaban hacer alguna llamada... Si algo les había pasado... Ocupaban ayudarnos... Sí... Cuando llego al final de... Del remolque... Este... No hay nadie... No hay nadie... Caminando... Hacia abajo... Los carros que iban subiendo... Hacia el sentido que yo iba... Pues iban alusando la autopista... Sí... Pero me doy cuenta que ya no hay nadie... Al uso yo con una linterna que traigo... Que es muy... O sea... Es muy potente esa linterna... Al uso hacia Chivirital... Así hacia Alzacatal pues... Sí... Yo dije... A lo mejor se escondieron... Les dio miedo... Pero nada señores... Este... La verdad me dio miedo... Eh... Pues... Se cuentan muchas cosas de traileros... Se encuentran muchas historias... Este... Y me dio miedo... Este... Estarlas buscando, ¿no? Para esto... Yo estaba abarcando... Un poco el carril de baja... Y yo no quería provocar un accidente pues... Entonces... Me fui rápido a mi camión... Eh... Si me fui asustado... Me fui asustado el camión... Para esto... Yo traigo mi tabla... Donde traigo mi bitácora de viaje y todo... Eh... Traigo mi tabla... En ese tiempo la traía... Arriba del colchón... Debajo de mi almohada... Me subo... Y era de subida... Sigo mi camino... Como a los 4 o 5 minutos... La tabla... Donde traigo mi bitácora... Que era de... De... Fierro... Este... Se cae al piso... Yo no lo tomé... Mal... Prendí mi luz interior... La tomé... Y la volví a poner... Donde mismo... Debajo de... De la... De la almohada... Si... Entonces... Más tardo yo en voltear... Otra vez hacia... Hacia la carretera... Cuando me la avientan otra vez... Pero con ganas... Entonces... No me gustó... No aprendo mi luz... Y veo una bola... Negra de pelos... Debajo del sillón... Del copiloto... Y... Para esto... Yo ya estaba terminando... De... De subir... Y empieza a agarrar... Una bajadita... Bueno una... Se descuera una pendiente... Y yo... Empecé a maldecir... Porque... Bueno... Mi abuela antes decía... Que cuando veías algo... O algo te quería hacer daño... Lo empezaras a maldecir... Igual... A maldecir... Perdón... Igual cuando ves... Decir algún... Un fantasma... O algo pues... Lo empiezas a maldecir... Entonces yo empecé a maldecir... A esa cosa... Que no tengo explicación... Que era... Era algo muy feo... Y... Lo empecé a maldecir... Y corre... Y se mete... Debajo de mi... Detrás de mi... Sillón... De mi asiento... ¿No? De donde voy manejando... Mi reacción fue... Seguirlo maldiciendo... Y le abrí yo la puerta... De mi... De mi... De mi lado... Con mi luz prendida... Los que iban manejando... En el sentido contrario... Hacia el sentido opuesto... Han de haber dicho... Este... Compa... Pues como va... Pero yo traía algo... Después... De... Un ratito... Yo ya no la... Ya no sentí yo... Esa mala vibra... Esa energía mala... Este... Simplemente cerré mi puerta... Y... Y me dio... Miedo... Y me puse a... A... Rezar... Esa fue una de mis experiencias... De Gina y Nacho... ¿Y qué nos vas a contar? Ah... Un relato... Yo soy de... De un Guanajuato... Y había hablado una vez con ustedes... Es que tengo... Tengo como... Veinticinco años... Aquí... O más... Me vine desde niño... Y regresaba aquí... Aquí... A Estados Unidos... A... Aquí a Kansas... Y Alaska... Ajá... Y este... Tenía un relato... Que yo soy de León Guanajuato... De una colonia... Que se llama... San Pedro de los Hernández... Ya estoy al aire... Ya... Ahí te están escuchando... No... No... Es que ese pueblo... De donde yo fui... Ahí está la historia... Es de 1710... Wow... Y ahí todos somos parientes... ¿A poco? Este... Allí en ese pueblo... Haga de cuenta que... En la historia está ahí... Ahí en ese pueblo... Que era de un indio... Era un... Un aborigen de ahí... Era un... Urepecha... Era... Pero era un chichimeca... Creo que chichimeca... Ajá... Y había... Ahí había muchas haciendas... Alrededor... Y entonces... Se hicieron 50 ahí... De toda la historia... Era 50 casas... Ya no hicieron pueblo... Pero había haciendas... Había muchas... Varias haciendas ahí... Y eso... Nadie quiso trabajar... Para las haciendas... Los que llegaron ahí... A mis parientes... Mis antepasados... Todos esos... Ajá... Y entonces... Ese pueblo es muy viejo... Y allí... Donde yo vivo... Mi mamá vivía allí... En San Pedro... Ya se lo comió la ciudad... Cerca del Estadio León... Sí... El Estadio León... Y hasta eso... Un primo vendió el terreno... Hace poquito... Para el nuevo estadio... Ahí iba a quedar cerquita... De la casa de mi mamá... De por sí que quedaba cerca... Del otro... El estadio... Y el otro que van a hacer... Unos pasos... Caminándonos... 15 minutos... Y entonces... Allá había muchas mezquiteras... Y arroyos... En aquellos tiempos... Llegamos allí... En el 79... En el 80... Y llegaron más palentinos... Del pueblo... Y mi abuelo... Le regaló a mi mamá... A esa herencia... Un terreno... Y fincó... Y era por la calle... De puros primos... Sí... Y entonces... Había una casa aquí... Y hasta allá... Y vivíamos enfrente del arroyo... Nosotros... Era de las últimas casillas... Sí... Y yo recuerdo... Una vez... Que mi papá... En ese tiempo... Las casas grandes... Y corrales grandes... Y mi papá dijo... Voy a ir al baño... Allá atrás... Teníamos una casa muy grande... Y me despertó... Y me dormió con él... Y este... Me despertó... Vamos al baño... Y para atrás... Y me despertó... Y yo desperté... Y yo me acuerdo... Que íbamos para atrás... Que yo me acuerdo... Que alguien me agarró... De la mano... Del hombro... Y me llevó para el arroyo... No para atrás de la casa... Y entonces desperté yo... Con los ruidos... En mil y unos perros... Allí en el arroyo... Aventaba la gente a la basura... Y andaban unos perros... Y yo oí que ladraron... Y yo desperté... Iba entre dormido... Pero me llevaban del hombro... Hacia el arroyo... No hacia atrás de la casa... Y yo lloré... Yo lloré... Yo me acuerdo que lloré... Y mi papá se vino de la casa... Para el arroyo... Para el frente... Para el arroyo... A como unos cien metros... O poquito más... Y dijo... ¿Quién te trae...? Pues te dije que íbamos para atrás... No para acá... Y dije... No... Usted me agarró del brazo... Y me trajo acá... No... Yo no te traje... Yo gané para atrás... Alguien me agarró del brazo... Y estoy acá... Mi papá... Ya falleció... Ya tiene... Unos... Desde el 2017 que falleció... Y antes de eso... En el 2014... Todavía estaba bien... El 2010... Le hablé una vez... Y si se acuerda... Dijo... Sí... Y no pudimos... O sea... ¿Quién fue el que me llevó? Entonces... Todos en la casa... Ahí todos... Tenemos sombra... Para ver cosas que no van... O sea... Cosas... Mi mamá y yo... Todos tenemos asustan... Ahí en la casa de mi mamá... Una vez... Un regato corto... También... Cuando se me subió el muerto... Sí... Ese no es el muerto... Es el diablo... Yo le miré... Las manos largas... Y los ojos rojos... Atravesó la pared... Pero es una persona alta... Y muy fuerte... Mmm... Yo estaba despierto... Y se me subió... Y siempre han pasado cosas ahí... Y este... Y yo... Yo grité... Y mi hermano se quedaba en el otro cuarto... Y no tenía puerta... Y ya que me despierto corriendo y brincando... Le dije... ¡Eh! ¿No oyiste? Y dijo... Yo pensé que estabas jugando... ¿Cómo voy a estar jugando? Si me están ahorcando... Sí... Y diario era... A las 3 de la mañana... Y despierto... Yo me levantaba... Y un día dije... Ya le gané... A este... A este... Este... Ya le gané... Y me desperté... Y dije... Ya le gané... Me puse en la cama... Porque era diario... Me puse para... En la cama... En el fin de la cama... Sentarme... No llegó... Y me tumbó para la cama... Y a las 6 de la mañana... Allí donde yo soy... Es el pueblo... No, no, no... Toda la gente ha visto muchas cosas... Yo miré a las... A unas viejitas que vuelan... ¿Qué vuelan? Ahí se escucha la llorona... Sí, vuelan... No tienen pies... Yo miré también a esas señoras... No tienen pies... ¿Y eran brujas? En el viento... Pues no sé qué sean... Pero pasan por ahí... Por la calle... Pasan por la calle... Y pasan... Pero no tienen pies... Vuelan... Y mucha gente las ha visto... Y yo también las miré... Y en caso... Esa casa... Yo no sé de ahí... Porque era de una señora... Que la última... Se murió en 1951... 50... Y mi mamá... Que ya se murió de 105 años... 506... Que ya se acuerda... Como un... Como un... Como un sueño... Fue la última... Eran tres hermanas... Y se quedaron solteras... Nomás uno se casó... Fue la que heredó... Los terrenos de mi abuelito... Que eran tres hectáreas... Ahí... Entonces... La... La primera se murió en 1900... Parece que 35... Y mi abuelito la enterró... Entre el 30... Y... La otra se murió como en el 40... Y la última se murió en el... En el... 51... Dice mi mamá... Que ya muy apenas... ¿Se acuerda? Y estaba chiquilla... Que le dijo que le arrimaran a todos los niños... Y fue la que les dio la casa esa... Entonces... Que... Que el papá de esas señoras... Se apellidaba Borja... Les dio el terreno a esas señoras... Y por tal de que mi abuelito las enterrara... A las señoras se los dejaron a mi abuelito... Papá de mi mamá... Entonces... Terrenos son de... Sabradio... Dice mi abuelita que... Que decían esas señoras... Que su papá de ellas... De esas señoras... Estuvo con... Miguel Hidalgo en la Revolución... ¿A poco? Algo así... Pues sí... Con la independencia... De la independencia... Porque yo nací en la casa de mi papá... De mi papá... De mi papá... Yo nací en la casa de adobe... Sí... Los cuartos tenían... Eran de 1800... No sé qué... Eran de adobe... Nomás que... Los dejaron... Los dejaron... Este... Sí que empezó a llover... Y no les hicieron caso... Y se empezaron a desmoronar... Y la casa de mi abuelita... De mi... Por parte de mi... Mamá... También era de 1800... ¿Saben qué? Esa sí la dejaron... Sí la estaban arreglando de adobe... Pero ya no le hicieron caso... Y la perdieron... La perdieron la casa... Pues salía de calle a calle... Esas casas eran viejísimas... Yo me acuerdo cuando... Llegamos allí en el 81... Que estaban tan los cuartos... Formados de... Ay... Amigo... ¿Se cortó? ¿Qué pasó? ¿Es ahí? Sí... ¿Y seías? Sí... Y este... Le digo... Que esas casas son viejísimas... A cuatro generaciones... A como yo tengo ya tiempos... A como veintitantos años... A la casa de mi mamá... Pegaba con la de mi abuelita... Con la de mi abuelita... Sí... Y... Y salía de calle a calle... Y la vendieron... Y mi mamá se puso triste... Y se enfermó... Ya está muy grande mi mamá... O sea... Más la enfermedad... Y dice que eran como cuatro generaciones... O cinco... De esas casas... Ella lloraba... Porque vendieron la casa... Hicieron negocios comerciales... Y la otra parte de mi mamá... Está grande esa ciudad... Está muy grande la casa de mi mamá... Y este... Esas casas son viejísimas... Y ahí contaban las historias... De cuando la revolución... Cuando llegaron los villistas de ahí... Porque de ahí le tiraron el cañonazo a Pancho Villa... Álvaro Obregón... De la hacienda de Otates... A Santana del Conde... Cuando le mucharon la mano... Ah... Es que dicen que la batalla de Celaya... Pero no fue la batalla... Si buscándole la historia... Fue allí donde yo soy... Ahí está el cerro... Ahí está el cerro donde le tiraron... Hasta la hacienda de... De Santana del Conde... Yo conozco todo eso... Como en mi familia es muy grande... Y yo conozco todo eso... Por eso sé la historia... Y la otra vez salió... Que fue en León... Todo eso... Pero sí... Allí... Esas casas... Yo vivo de ahí donde yo soy... Yo soy... Mi mamá... Ella vive sola nomás con una hermana mía... Todos mis hermanos... Se vinieron para acá... Y otros fueron de ahí... Me los traje yo chiquillos a mis hermanos... Y entonces... Dice mi mamá... Que se paran... Hay una orella... Hay una persona... Dice mi mamá... Que se paran... Hay una orella... Cuando ella está dormida... Nada más mire... Se queda ahí en su cuarto y todo... Dice que... Y dice... Ya no tengo miedo... Y le dije... Mamá... ¿Se acuerda cuando estábamos en la casa... Que todavía no había nadie... A que yo llegué de trabajar... Antes de venirme... Que usted estaba enfrente de mí... Como a dos metros... Y pasó una sombra así de los dos... Así en medio de los dos... Una persona alta... Dice... Oh... Sí... Hijo... ¿Te acuerdas? Nos pasaron en medio de mi mamá... Eran las ocho de la noche... Estamos por mi mamá... Dice... Sí... Hijo... Todavía suenan los trastes... En la cocina... Todavía habla... Dice... Todavía hay gente hablando... Dice... ¿Sabrá Dios quién son? Dice mi mamá... Las barras son muy altas... Dice mi mamá... Las barras que... Llegó una constructora... De otra parte... Y hicieron las barras... Como de diez metros... Altísimas... Y al otro lado... Vivió un... 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 Un muchacho... Pariente de nosotros... Pero hizo sus barras altísimas... Él es... Ah... Ingeniero químico... Hacia análisis... Tiene laboratorios químicos... Y es hijo de una... Parienta de mi mamá... Y entonces... Están las barras altísimas... Y dice mi mamá... No hombre... De repente... Veo que está alguien ahí... Platicando... Dice aquí en medio del patio... Dice... Yo oigo gente aquí platicando... Y veo... Que pasan personas... Dice... Pero ya ni les hago caso... Dice mi mamá... No le da miedo... No le da miedo... Hijo... No, no le da miedo... Pues dice que... Ella nació ahí... Y de ahí es... Se la querían llevar... Una hermana mía... Se la quería llevar... Para otra colonia... En León... Una hermana mía... Que trabaja no sé dónde... Ni da pato... No sé dónde... Como no tengo mucha comunicación... Con mis hermanos... Con los que están allá... Nomás con ella... Con mamá y con otra hermana ahí... Sí... Y dijo que ella... Como se puso muy enferma de cáncer... Dijo que ella no se sabía... Que ahí un niño así... Y ahí murió... Y va a morir... Dice... Yo no quiero... Y como mi papá ahí murió... Y todo... Dice que ya no se va a ir de ahí... Dice que no se va a ir de ahí... O sea que tú... Desde hace 25 años... No visitas... Tu pueblo... Ah... Fui cuando tenía dos años... Aquí... Pero nomás duré nueve días... Nomás duré nueve... Exactamente nueve... Y te regresaste... Y ya me volví a venir... Y me regresé... Nomás duré nueve días... Y me regresé... Y ya me volví... Pero es bien bonito... Allí donde yo era... Era bien bonito... Nomás que sí... Hay muchas historias... Allí donde yo soy... Ahí se oye que... Se oye el caballo... La carreta... Y la carreta... Un señor que... Trabajaba de velador... Dice que miró una carreta... A pasar... El señor se encontró... Ahí el dinero... A un lado ya nos había platicado... Los centenarios... Donde yo me quedaba en el cuarto... Como el terreno era de mi tío... Sí... Y es un primo... Vendió el terreno... Y entonces... Donde a un lado de mi cuarto... Escarabaron y se encontraron allí... El dinero... El dinero... Pero el señor se murió... Era muy buena gente... No era conocido... Yo no lo conocí... Pero resultó que era conocido... Era de un ranchito... Que se llama Duarte... Sí... De ahí de León... Entonces... Andaban... Andaban... Ese día dice... Dice mi mamá... Que estuvieron... Que llegaron un 11 de diciembre... Y recargaron... Le dijeron que si le pasaba la luz... Va a poner un foco y el material... Porque iban a empezar a cincar... Hicieron un cuarto de... De teja de cartón... De lámina de cartón... Sí... Entonces llegó el señor... El primer velador... Dice mi mamá... Ese 11 de diciembre... Llegó con el perro... Pistola... Dice que el señor venía todo... Hicieron su partito y todo... No... Pues al siguiente día ya no... Ya no apareció el señor... Ya no se fue... Y ya llegó ese señor... Llegó Don Rito... Se llamaba Don Rito... Y ya dijo... Y ya... Como que se les hizo conocido... Y el señor les pidió agua... Y le dijo... Mamá... ¿Qué pasó con el señor? Llegó en su bicicleta... Perro... Y esta pistola traía... Dijo aquí... Y Lulú llegó... Y se presentó con nosotros... Dijo... Es que les tengo malas noticias... Dice... ¿Qué? El señor llegó un catrín... Un catrín... ¿Y se lo llevó? Y el... Y dice... El catrín no... Que llegó un catrín... Y el señor se asustó... Alto... Un catrín... Un catrín... Ajá... Y se fue... Se fue... Dijo... No... Le tuvo miedo al catrín... Y sí... Yo pienso que es el mismo... Que me asustaba a mí... Entonces pasó el tiempo... Y... Y hicieron la casa grande... La casa grandísima... Las constructores hicieron las oficinas... Y el señor estaba ahí dormido... Y oyó que alguien entró... Y estaba... Pues tiene muchos portones... Y cámaras... Y todo... Tiene esa constructora... Ahí en la de la casa... Y el mismo catrín... Le salió al señor... Y el señor no le tuvo... Y me dijo... ¿Qué quieres? Vete... Y no le habló... Era un catrín... De negro... Un negro... Dice el señor... Que un traje negro oscuro... Un oscuro... Que nunca había visto... Algo así como negro... Muy negro... Y nunca había visto un traje así... Y el señor le platicaba a mi mamá... Y ya hasta después... Cuando se iba a morir... Le dijo del dinero... Que se lo habían encontrado... Los albañiles... Y ellos... Ahí le tocó 60 monedas... Dijo... Pues yo no las pude cambiar... Dice... El señor... No las pude cambiar... Me quieren... Me vayan a meter preso... Yo se las dejé a mi sobrino... Y el sobrino se quedó... Con las 60 monedas de oro... El sobrino... Y el señor se murió... Se murió... Y mi mamá... Se lo llevaron con un taxi... Y el señor fue solo... Toda su vida... Y se lo llevaron... Se despidió... Que iba muy malo... Y le dijo a mi mamá... Que gracias por la comida... Dijo... Yo creo que ya no voy a regresar... Y se lo llevaron en el taxi... En diciembre... En diciembre de 2013... Por ahí... 2014... Ya no recuerdo... Y se lo llevaron... Y el señor también le platicó... En el fondo de la casa... De la constructora... Pues eran los mismos fondos... Los terrenos de toda la familia... De mi mamá... Yo tenía un primo... Un primo... Que vivía atrás... Hijo... Yo le decía primo... Porque era hijo de un... Primo hermano de mi mamá... Lo mataron aquí... En Estados Unidos... Ah... Mira... Aquí en West Virginia... Un mismo conocido... De la misma cuadra... Que allá anda todavía... Hasta me da coraje... Sí... Lo mató... Entonces... Pues ya fue un pleito... Aquí entre paisanos... Entonces... Ah... Lo mató... Y quedó este herido... Y no se murió de... De los balazos... Sino que se desangró... Y le dio hipotermia... Lo encontraron todavía vivo... Pero ya se murió... De desangramiento en el hospital... Fue el jueves... Y lo encontraron hasta el viernes... Ah... En un bote de basura... Entonces... Él se sentaba ahí... Con nosotros atrás... De la constructora... Antes de que tuviera la constructora... Había una... Una... Una huerta de una tía ahí... Nosotros eran los primos... Sí... Y ahí se sentaba a jugar fútbol y todo... Y el señor le platicó a mi mamá... Le dijo... Mire... Hay una persona delgada... Alta así así... Que se viste... Nomás no le dio la cara... Y se siente ahí... Siempre está sentado ahí atrás... En el fondo... Y se para... Y ya no lo veo por donde gana... Y ya le eché la luz... Y le dijo... Mamá... Le voy a decir una cosa... Es un hijo de un primo mío... Que se llama Gerardo... Es así y así... Y mi mamá le enseñó una foto... Dijo... Ese... Ese tiene el vino a facción... Nomás la cara no se la veo... Y... Híjole... Y el señor... El hijo es mi sobrino... Viene siendo mi sobrino... Se juntaba mucho con mis hijos... Dijo... Lo mataron en Estados Unidos... Antes de que ustedes llegaran aquí... Híjole... No... O sea... Son ahí... Y a veces que yo... Como siempre he vivido aquí... Solo en Estados Unidos... Siempre he vivido yo solo... Tengo... No... 15 años viviendo solo ya... Antes vivía amontonado con todos... Pero... Agarré trabajos buenos... Me enseñé a trabajar... Y como que vivir entre muchos... No... No se puede... Y ahorita menos con la pandemia... Y nada más me acuerdo... Pues... Estoy solo... Siempre estoy solo... Y ahorita con la nieve... Como que me entra la nostalgia... Hola Nacho y Gina... Gina y Nacho... Saludos a mí... Tengo un... Un relato... Sí... Hablando del doppelganger... Fíjense que hace... Hace años... Trabajaba en... En... Promociones... Estaba promocionando... Un... Una pastilla efervescente... Ajá... Y bueno... Este... Me tocó la feria de... De Zacatecas... Entonces... Eh... Llegué allá... Y llegué contratando a una agencia de... De... De Canes... Sí... Para que me ayudaran con el producto... El muestreo... Etcétera... Entonces... Este... Pues ya me entrevisté con... Con los de la agencia... Etcétera... Era un matrimonio... Joven... En aquel tiempo también yo era joven... Y... Y entonces... Se me quedaban viendo... Pero... De repente así como... En complicidad... Y como que asentaban con la cabeza... Ajá... Y yo dije... ¿Qué... ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Sí... Y dice... No... Es que... Bueno... Dice... Es que le tenemos que decir que usted se parece mucho al maestro de... De la escuela de música que tenemos aquí... Ajá... Le digo... Ah... ¿Qué tal? ¿No? Pues qué buena onda... ¿No? Qué bien... Ojalá este... Pudiera conocerlo después... Sí... Pero bueno... Como teníamos el compromiso de... De la feria... Estar ahí... Y etcétera... Este... Pues... Llegó un... El... El domingo... Que fue uno de los días más pesados... Sí... El inicio de la feria... Y ya que habíamos terminado nuestro muestreo... Me llevaban a... A la... A la agencia... Y en eso... En una esquina muy comprometida... Se dio la vuelta... Y dice... Mire, mire, mire... Ahí está... Ahí está el maestro... Pero yo lo vi de espaldas... Y así viéndolo de espaldas... Sí dije... No, pues... No, pues sí... Vaya... Viendo a mis hermanos también... Digo... Pues sí... Apareciera alguno de mis hermanos... Ajá... Y... Pero nunca... Nunca volteó... Dice... A ver si voltea... A ver si voltea... Y esperamos a que volteara... En ese momento en que... En que dio vuelta el carro... Por esa... Por esa esquina... Pero no... Nunca volteó... Y... Y me quedé con esa duda... Porque dije... Bueno... Sí... Sí hay un cierto parecido... Sí... En... En la estructura del cuerpo, ¿no? Claro... Y pues ya... Ya no pude verlo de frente... Ya este... Ya después ya me retiré... Ya pasó de todo el evento... Y ya... Hasta ahí se acabó... Pero tuve... Ahora sí que tuve... La fortuna de verlo... Aunque sea de espaldas, ¿no? A mi doppelganger... Y dicho por... Por este matrimonio... Que... Que decían que se parecía muchísimo a mí... Hola, buenas noches... Buenas noches... Buenas noches... Aquí... Siempre que tengo oportunidad... Este... Que no tengo tanto sueño... Les puedo llamar... Me parece excelente... Porque cuentas de una manera... Muy entretenida... Y además muy interesante... Sí... A ver... ¿Qué nos vas a contar? Bueno... Esto sucedió... Bueno... A mí... A mí... Lo escuché... Yo escuché... Tengo un perrito... Tengo un perrito que se llama Jack... Jack es adoptado... De peludos... Desamparados... Y este... Bueno... Ya tiene tiempo aquí... Entonces... Él siempre... Siempre... Yo creo que no nada más... Él... Muchos perritos... Cada que pasa... Él... Se compran... Colchones... Aúlla... ¿No? Sí... Bueno... Aúlla... Bueno... Esto sucedió... Exactamente... El año pasado... Sí me dejó... Impactado... Fue... En... Diciembre... Y enero... Porque primero fue en diciembre... Y luego en enero... Bueno... Siempre aúllaba... No huyes... Este... Bueno... Lo dejaba así... Ah... Ya se pasaba el carrito... Y ya... Pero esa vez... Me acuerdo muy bien... Que este... Aúlló... De otra forma... De otro... Así... De otro modo... Aúlló... Y era mediodía... Y era mediodía... Y este... Y sí... O sea... Su oído fue diferente... Y me quedé... Dije... Ay... Por allá de venir... Él... Se compran... Colchones... No... Ajá... Ya... Mi esposo es muy escéptico... Y le dije... ¿Qué crees? Este... No... Que aúlló muy feo el llano... Ah... Dice... Pues así... Así aúlla... No... Le digo... Huyó muy feo... Bueno... Pues... ¿Qué crees Gina? ¿Qué? A los tres días... Bueno... Fue cuando estaba muy fuerte la pandemia... Exactamente... A los tres días... Murió... Mi vecinita... De COVID... Sí... Mira... A los tres días... Sí... Ajá... Que lamentable... Tengo... Tengo dos... Este... Bueno... Mi vecina era por decir... Eh... De frente... Es a mano izquierda... Sí... Sí... La de la casa de mano izquierda... De enfrente... Bueno... Eso fue... Sí... En... En... Diciembre... Fines de diciembre... Porque ella murió... El 3 de enero... No... Mira... Ajá... Y ese mismo día... También... Eh... Tempranito... Una prima mía... Por WhatsApp... Dijo... Por favor... Hagan una oración... Por mi cuñada... Que se fue a la casa del Padre Eterno... Bueno... Y ya como a las 2, 3 horas... Me avisa a mi vecina... Que su hija falleció... Jóven, eh... Jóven la... La vecina... Bueno... Ya pasó... Y... Ay Gina... Como a los 20 días... Sí... Vuelve a aullar mi perro... Así de feo... Ajá... Así... Un aullido... ¿No? Sí... Un aullido diferente... Porque hasta... Sentí muy feo... Ay... Un aullido... Cállate ya... Sí... A los... Otra vez... A los 3 días... Mi vecino de enfrente... De la mano derecha... Ah... Fallece... Y he sabido... Bueno... Han contado... Y he leído... Que dicen que los perritos... No sé si sea cierto... Pero... Que ellos ven la muerte... Será cierto... Y no fue en la noche... Y no fue en la noche... Que aulló... Fue a mediodía... Y yo nada más... Lo escuché... Bueno... Porque mi esposo... Pues es muy escéptico... Y se lo dije... Le digo... Ay... Otra vez... Volvió a aullar el Jack... Muy feo... ¿Sí? Nada más me dijo... Sí... Sí... Y yo me quedé... Así como... Esperando... El guieta... Escuchar el carrito... De... De... El que compra el fierro viejo... Sí... Sí... Y no... No... Claro... Bueno... Del vecino... Este... Sí... Sabíamos que estaba... Que ya estaba muy malito... ¿No? Sí... Pero como... Tres días antes... Exactamente... Eh... Que... El Jack aulló... Ajá... Se llama Jack... Falleció... Pues es que la muerte... Andaba rondando... Sí... Ajá... No... Gracias a Dios... No ha vuelto a huyar así... Ahora cada que pasa el... Cierro viejo... No... Lo callo... Ja... 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 Ya cállate... Y lo meto... No, no... No huyes así... Pues... Dicen que les lastima mucho sus oídos... ¿No? Sí... O el sonido tan agudo... No sé... Pero este... Pues a raíz de eso... Ahora no me gusta que... Que aúlle... No... Porque ya pasó en dos ocasiones... En dos ocasiones... Y sí... De verdad... De verdad... Fue un aullido... Así muy... No sé... Muy... ¿Diferente? Muy... Sí... Muy diferente... Sí... Mira... Y tú lo... Y... Supiste detectar... Y era medio día... ¿Vale? Lo supiste identificar este aullido... Que no es así como él aúlla... Sí... Como él aúlla... Pero ahora ya no lo dejó aullar... Aunque sea... Porque el cierre viejo se oye lejos... ¿No? Sí... Desde lejos... Que por ahí viene... No, ya no lo dejó... Ven, ven ya... Ven... Métete... Fíjate... Dos... Dos fallecimientos... La muerte cerca... Y quizá... Tu perrito... Tres... Porque... El mismo día... Fue tres de enero... Eh... Mi prima... Política... Yo pensando... Bueno... Mi prima... Mi prima... Este... Cercana... Eh... A través de WhatsApp... Dijo... Pido una oración para mi cuñada... Pero yo... Pensé que... Su cuñada... Eh... Esposa... Esta hermana de su esposo... No... Eh... Murió la... La esposa de mi primo... Ah... Ok... Y también de... 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 De COVID... Ay Dios santo... Hola... Jeina y Nacho... Eh... Soy Sari Entrala... Y quiero contarles que... Yo... Tengo... Ah... Algo muy raro que es... Eh... Pues yo lo llamo como humor negro... Porque... Me han pasado cosas que... Cuando... Hago ciertas bromas... Uh... Después resultan ser ciertas... Y... Uh... Pues yo lo digo así nada más bromeando... Pero... Luego resulta que... Que sí... Que sí pasaron... Eh... En una ocasión... Eh... Había unos amigos que tenía tiempo que no los veía... No sé... Un par de meses que no los veía... Y me encontré a un amigo en... En una combi... Y me preguntó por... Me saludó... Y de repente me preguntó por... Oye... ¿Te acuerdas de... Una chica? Y le dije... Sí... ¿Por qué? ¿Se murió o qué? Y de repente me dijo... Sí... La están velando... ¿Ya sabías? Y le dije... No... Yo... Este... Solo lo dije por decirlo... Y me dice... Sí... ¿Por qué no le hablas a... Pues a su pareja? Y... Porque ahorita le están velando... Y sí... Me... Me saqué mucho de onda... Porque... Yo quise hacer una... Una broma... Y resultó que sí... La chica estaba... La estaban velando... Y... En otra ocasión igual con... Con una tía... Estábamos platicando... Y me dijo... Oye... Este... Nos habíamos quedado de ver... Y me dijo... ¿Sabes qué? No voy a poder verte... Porque... Este... Tengo... Tengo un problema con tu tío... Y le dije... Ah... Ok... Pero él está bien... Y me dijo... Sí... Este... Está bien... Y le dije... Ellos tenían problemas... En el matrimonio... Entonces por eso nos íbamos a ver... Y le dije... Ay... ¿Qué? ¿Se te hace más fácil... Darle chicharrón... Que... 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 Este... Arreglar las cosas... ¿O qué? Y me dijo... Ah... Sí... Ja... 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 Y al otro día... Y al otro día... Este... Me dijo mi mamá... Oye... ¿Sabes por qué? Este... ¿Por qué no... 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 No pudiste verte con Roxana... Y le... Bueno... Con mi tía... Y me dijo... Tienes que ser fuerte... Pero es que... Realmente su esposo... Se colgó... Y ahorita están esperando... Que pues ya lo... Desconecten... Y pues... Empezaron todos a organizar el... El... Los rosarios... Y esas cosas... Y... Sí me sorprendí mucho... Porque dije... O sea... Yo ayer le estaba haciendo una broma... Y ella todavía... Me siguió el rollo... Siendo que ella estaba en el hospital... Con su esposo... Y con todo eso... Digo... Gracias a Dios... Pues se salvó... Fue un milagro... Pero sí... Me concernó mucho... El saber que yo había estado haciendo una broma... Y ella en esos momentos estaba... Pues sí... Tenía un problema con... Con su esposo... Y... Otra vez que me acuerdo... De ese tipo de bromas que hice... Fue... Un día que iba con mi esposo... En... En un carro... Y le dije... Oye... ¿Te imaginas que ahorita que estamos pasando las vías del tren... Se apaga el carro... Y que no podamos salir... Y que viniera el tren... Y... Se me quedó viendo... Y empezó a reírse... Y me dice... Ay... Qué bárbara... Y de repente... Cuando íbamos pasando las vías del tren... El carro se quedó... Se quedó parado... Y inmediatamente volteamos a ver... Y venía el tren... Entonces... Gracias a Dios... Arrancó el carro... Y pudimos... Pasarlo... Pero... Sí... Fue... Ah... Un... Un... Una broma que... También hice... Y resultó... Entonces... A partir de ahí... Cuando digo... Ay... Imagínense... Ya me dicen... No, cállate... No digas nada... Y trato ya de hacer... De no hacer ese tipo de bromas... Porque... Sí... Pues entre plática y plática... Resulta ser... Y no... No sé si... Si sea como decreto... O que sea... Pero... Sí... Me altera mucho... Y hacer esas cosas... Ya... Ya no... Trato de no... Hacer ese tipo de bromas... Este... Bueno... Es algo que yo creía... Gracioso... Pero... Ahora que han resultado... Pues ya... Ya no se me hace gracioso... Y trato de no hacerlas... Bueno... Miren... Lo que pasa... Es que... Yo tenía una novia... Ya de hace rato... Eh... Con la que duré dos años... Pero... Ella... Pues la familia de ella... Era pues muy conservadora... ¿No? Eh... Querían que... Si íbamos a ser novios... Pues nada más... Estuviéramos ahí... De su casa... Y... Pues yo iba... Siempre... Iba... En la tarde... Y me iba... En la noche... Ya por... Eso de las... 10... Porque yo entraba... A las 10 y media... A trabajar... Me iba de... De... De su casa... Allá para mi trabajo... Ahí comprábamos tacos... Cosas así... Para cenar... Total... Eh... Pues... Ya no estábamos... Llegando bien... Porque pues... Su papá... Se metían en muchas cosas... No podemos platicar a gusto... Y nada... Y una vez... Pues... Estábamos hablando... Y... Pues terminamos la relación... ¿Verdad? Pero en esa vez... Yo... Falte a trabajar... Pues ahí... Estando platicando... Me dieron como... A las 12 y media... Por ahí... Ya para... Yo... Pues... Eh... Para terminar... Pues fui a agarrar el camión... Pero el camión ya no pasó... Y... Pues dije... Bueno... Pues ni modo... Me lo voy a tener que... Arribar caminando... Me fui caminando... Y ahí por... Por la... No... No sé si conozco... Para acá... Por la carretera... La... Reynosa... Hay una calle que se llama Xochimilco... Hay un puentecito... Pues yo pasé... Ya no había mucha gente... En la calle... Y... Literal... Ahí estaba... Ahí había un señor... Un señor ahí... Parado... Y yo... Lo vi muy raro... El señor estaba... Como con... Eh... Un vestido... Así como de vestir... Pero... Completamente de blanco... Y un sombrero así como... Como de esos de los que usaban antes... Sí... A mí se me hizo raro... Y dije... Ahí ve... No... No me va a... Este ve... No me va a querer asaltar... Me acuerdo que... En ese entonces... Pues yo llevaba audífonos... Y me los quité... Y ve... Yo agüitao caminando... Y me pregunta... Oye... ¿Para dónde vas? Y dije... No... Pues voy... Eh... Voy a... A la calle Dos Ríos... Pues ahí está... Vive mi hermano... Y pues dije... Bueno... Pues me voy a poder quedar con él... Y en su efecto... Pues me va a llevar a la casa... Pues se traía el carro... Y... Así se sucedió... ¿Sí? ¿Y luego? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh... Me dijo... Bueno... Me puedo ir contigo... Y pues... Yo después ya lo vi bien... Y dije... Bueno... Este señor no creo que tenga mala intención... Pues ya me fui con él... Y pues como iba... Pues yo dolido... Y así va... Pues... Se me hizo fácil... Y empecé a platicarle las cosas que habían pasado... Lo que había sucedido... No, pues que me cortó... Y esto y lo otro... Y pues el señor me iba dando buenos consejos... No, es que deja que las cosas se enfríen... Y así... Total... Yo ya había llegado a la calle... Pero como me iban hablando muy bien el señor... Pues le dije... ¿Usted ya mero llega a su lugar? Y me dice... No, pues sí... Pero... Aquí hay unas cuadras... Hablan de sus cuantas cuadras más... Y dije... Bueno... Déjenme lo acompañe... Pues íbamos platicando bien... Sí... Yo lo acompaño... Y justamente... En la esquina... Hay un panteón que se llama... Panteón de las Escobas... Y dice... Bueno... Ya aquí yo me quedo... Pues ahí ya no hay... En casas alrededor... Hay un monte... Y está el... El panteón... Y le dije... Bueno, pues muchas gracias... Y todo... Y yo vi que el señor... Caminó hacia el panteón... Y justamente en la puerta... Se desapareció... Y ahí yo me... Me dio mucho miedo... Dije... Ay, güey... Este señor... ¿Qué onda? Pues resulta que el señor estaba muerto... Iba yo caminando con... Con un muerto... Y platicando... Total... Así quedó... Ahí... Ojalá y les guste mi relato... Sí... Y que lo puedan transmitir... El fantasma errante... 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 El fantasma errante...